Una carga de pantalla más tarde ¡Bolita, bolita! ¿Qué pasa, chavales? Aquí el Kau hoy Suscríbete al canal ¡Que te suscribas te he dicho! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo lo llamo por esta manera de que chicos en un nuevo vídeo de Roblox? Porque tenemos, chicos, nueva actualización Vale, con esta nueva actualización, chicos, creo que han traído zona nueva Así que vengamos para arriba Vamos a ver si hay huevos por aquí Oh, sí, sí hay huevos, sí hay huevos Bueno, huevos, almejas Lo que voy a hacer es abrirme un par de ellas Mira, una rara Y no tengo dinero para más Ah, bueno, espera, que tengo aquí lo automático, vale ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, qué suerte estoy teniendo! Bueno, ya he cogido unos pocos Mira, solo me quedan más que dos, ¿eh? Casi consigo todos, ¿eh? A ver el equipo si ha mejorado bastante Guau, chavales, 702, no, no, no ha mejorado nada Esas que me han tocado no son mejores que las que yo tengo, ¿eh? ¡Oh, vaya! Bueno, me puse esta skin, chicos ¿Sabes por qué me la puse? Porque estuve jugando Intentando sumar cinco estrellas a todos los Morphs Me acabo de dar cuenta, chicos Que tenemos Nuevas skins, ¿eh? Nuevos Morphs ¿Han puesto nuevos Morphs? ¿Han puesto nuevo evento? Anda, pelota, ¿y este hombre que hace aquí? ¿Qué le pasa a usted, hombre? ¿Qué le pasa a usted, homerico? ¿Qué hace ahí? ¿Se ha quedado usted ahí pillado? ¿Por qué se está meneando así de raro, eh? ¡Guarrete! ¡Guarrete! Bueno, venga, chavales Vamos al lío Tenemos, chicos, nuevo eventito por aquí Vamos a darle a ver qué es Tenemos que destruir 20 cajas fuertes En Conch Street Y encuentra 15 carteles de Gary Perdidos en Conch Street ¿Qué es Conch Street? No, Conch Street está aquí al principio Ah, amigo Ah, amigo Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Esto de aquí es? Portal to Kids Relief Simulator No, esto no tiene que ser, ¿no? Gary, aquí, aquí, aquí Está todo en Conch Street Vale, Conch Street es la primera zona En la 1, 2 y 3, ¿vale? Porque luego Relief Simulator es 4, 5, 6 O sea, tiene que estar entre la zona 1, 2 y 3 Ah, pues vamos a empezar el vídeo con eso, ¿no? Antes de ir a visitar a la nueva zona A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eso que hay que romper Mira, mira, mira Un cartel de Gary Me acabo de encontrar un cartel de estos Ya tengo uno ¡Eh, aquí hay otro! 2 Y aquí hay otro 3 Pedirme más atrás Voy a empezar desde el principio Porque solamente me he dejado alguno Vale, aquí en este lado Donde es el río este Ya tenemos otro 4 Y a ver si me puedo subir para allá arriba No, no me puedo subir para allá arriba Pero me acabo de dar cuenta Que en el otro lado hay más Tenemos aquí otro Que es la número 5 Y aquí el número 6 Voy a mirar a ver si hay por aquí Y por el agua Yo creo que no No, no parece que no Vale, aquí por el agua ya no hay más Por ahí arriba tampoco se ve ninguno Mira, aquí tenemos otro cartelito de estos El número 7 Vamos a ir por detrás de las casas Que detrás de la casa siempre nos esconden algo A ver que me han escondido ¡Eh! Me han escondido uno, ¿eh? ¿Qué os he dicho? Que detrás de la casa siempre escondían uno Y aquí donde los pelos A ver donde los pelos así y algo A ver, aquí en el tejado Aquí en el tejado parece que no Seguimos avanzando, chicos Mira, aquí tenemos otra Al lado de la piña El número 9 Aquí al lado de la piña Tenemos el número 10 Y ya me quedarían nada más que 5 Venme por aquí, por la derecha A ver lo que hay por aquí Ah, mira, mira Aquí tenemos uno Aquí tenemos el número 11 Vale, 11 de 15 Me faltan 4 Voy a meterme aquí dentro A ver qué hay A lo mejor hay algo Vale, parece que no hay nada, chicos Y aquí arriba tenemos más Miren, 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 miren Aquí al lado de la máquina De hacer dos lados Tenemos la número 12 Aquí la 13 Aquí tenemos la número 14 ¡Oh, yo me mato! ¡Oh, yo me mato! Y el último estaba por aquí detrás Mira, mira Aquí tenemos la última Ya tenemos 15, chicos Tenemos completada la primera de las misiones Y reclamamos Y ya que reclamamos Nos metemos la botellita entre pecho y espalda ¡Pim! Vale, para aumentar nuestras estrellas Y esta pequeñita también me la veo ¡Páltro! La segunda misión es Destruir 20 cajas fuertes de caracoles en Conch Street Yo la verdad es que no he visto ninguna caja de esas ¿Dónde hay un cofre de esos? Yo no he visto ningún cofre, ¿eh? Como tenemos lo del... Bueno, que han cambiado las figuras por los huevos Pero yo no encuentro ningún cofre de esos A ver si están más acá No, por aquí no se verá, ¿eh? Bueno, por aquí hay una cosa ¡Qué relief! Me meto aquí a ver qué es lo que es Mira a ver lo que es esto Creo que me han llevado a otro juego Efectivamente Buah, va, chaval Estoy en Key Relay Simulator Estoy aquí en Key... Pero, bueno, la que liao ¡Uh, la que liao! Ah, que tenemos aquí un UGC gratis Nada más, pues si queréis hacer el evento, chicos Mira, tenéis aquí un gorrito totalmente gratuito Me voy para dentro Una carga de tarde más pantalla Pues, chavales, yo ese cofre no lo encuentro por ningún lado Así que no te puedo llevar porque no encuentro las cajas fuertes Y encima tienen que estar en Conch Street Pues ya, ya hemos liao No han puesto ninguno Se les ha olvidado Se les ha olvidado, chavales Bueno, da igual Hemos hecho la primera de las misiones Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos directamente A la zona nueva ¡Apaya! Estamos aquí en la zona del Coliseum, chicos Donde hicimos las carreras el otro día Y ya tenemos nueva zonita Así que vamos a esperar ¿Y esto? Freel Cocinero Caramar Vamos ahí, vamos ahí Estamos en la zona nueva, chicos Que se llama Tentacle Acres Tenemos nueve impulsos en esta zona Por cierto, ya me voy a comprar el Teleport Tenemos la zona 65, 66, 67 y 68 Cuatro zonitas más, chicos Vamos a ir por los impulsos Vamos primero a la parte derecha A ver si encontramos algún impulsito Mira, aquí tenemos en la primera Una botellita de aquí ¡Pum! La pillamos Mira, aquí tenemos un huevecito La pillamos, el huevecito Aquí tenemos otro El tercero Y a ver por aquí Que hay más por aquí Que hay más por allá Por aquí no veo nada Por esta zona de aquí Sí, mira, mira Aquí tenemos otro Otro impulsito ¡Ole! Los macarrones Acordaros también Que en la zona de Crafty Tower Todavía nos queda uno Por encontrar, ¿vale? Un impulso Que sabemos dónde está Pero nunca llegamos Así que a lo mejor avanzando Avanzando, avanzando Al final lo acabaremos consiguiendo Porque yo creo que tenemos El impulso de saltar Mira, chavales Aquí tenemos más almejas De la zona ¡Joder de vida! ¿Qué tiene esto, no? Y ya podemos ir desbloqueando ¿Vale? Que tenemos dinero Vamos a desbloquear esta zona También vamos a desbloquear La otra zona ¿Vale? Y al final del todo También me he leído Al botón aquí ¡Pum! Y desbloqueamos Yo creo que tenemos Todo desbloqueado ya ¡Pum! Compramos todos los teletransportes Y venga Vamos a ir a por los multiplicadores Primero Los impulsos Mira, aquí tenemos ¿Esto qué es? Se acabó de salir Un nuevo Morph Ayuda a Skirian Fanzinson Morph Tienes que destruir 152 pilas de doblones 50 huevos De la zona Y encontrar 30 panes enladados Dios, mira Aquí tenemos uno El primero Pero el primero Voy a ir a por los impulsos No Mira, vamos a ir a por los impulsos Chicos Una vez que ya tengamos Todos los impulsos Vamos a cogerla O lo vamos cogiendo ya Venga, vamos cogiendo ya Venga Y aquí tenemos una lata ¡Ole! Venme para atrás Porque seguramente No han aparecido latas Mira, por ejemplo Aquí ha aparecido una latita Segunda lata Aquí dentro Creo que había algo Sí Tercera lata Vale, normalmente siempre Yo me voy primero A la primera zona otra vez Mira, cuatro latas Porque cuando Desbloqueas ya la misión En la segunda zona Ya te aparece el objeto De la primera Antes no me han aparecido Mira, aquí tenemos otro La sexta Vamos a ir para este lado A ver que vemos Mira, aquí tenemos otra más La número siete Seguimos avanzando ¡Chavales! Aquí en la del banco Este tenemos otra La número ocho Ahora vamos a cruzar Por el otro lado Por el camino La número nueve Estas almejas me valen Sí, me valen Me valen Tenemos que abrir Cincuenta de estas Bueno, pues me quedo Aquí abriendo el mejar Ahora os continúo Con las botellas Cinco minutos más tarde Ya está completado Chavales Ya podéis destruir El pirolo si queréis Ya tengo la primera Misión hecha, chicos Ah, no, me falta uno Me falta uno Espera, espera, espera Que me falta un huevo Me falta un huevo Píllalo Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ya tengo el primero De hecho voy a reclamar Y ya reclamamos Los dos huevos Estos que tenemos por aquí Ole, el viejo calamar Este sí me mejorará Estos son golden Sí me mejorará en el equipo, ¿no? Ah, no, seguimos en 702 Me mira, pues si tenía buen equipo antes, ¿no? Bueno, venga, vamos a continuar, chicos Por esta zona Voy por aquí, por la derecha Tenemos la número diez Bueno, esta parte ya la había visitado yo Para coger los impulsos Estoy ahora cogiendo las latas estas Los panes enlatados Voy poquito a poco De derecha a izquierda Para no perderme ninguno Que aún no se me escapará Pero así por lo menos No se me escapa Intento que no se me escape ninguno Otra aquí La número doce De hecho abrimos esto también Aquí me sale ¡Vamos! Veinte más, Dios Y aquí tenemos otro impulsito, chicos Aquí Maripán Marzipán Marzipán Ya tenemos cinco de nueve, ¿vale? Nos faltan cuatro Nos faltan solo cuatro impulsillos Por aquí atrás no hay nada Aquí tenemos otra lata de esas Ya tenemos trece latas Catorce latas Me voy a ir para el lado contrario A ver qué es lo que es Mira, aquí tenemos otra más La número quince Quince de treinta Me falta la mitad, ¿eh? Yo lo repaso todo muy bien Para no perderme nada Dieciséis de treinta Diecisiete de treinta Dieciocho de treinta Madre mía, sí que estoy pillando ahí Bueno, aquí no tenemos nada Aquí arriba tenemos otra Perfi Ya tengo diecinueve de treinta ¿Eh? Otro impulso por aquí Me quedan tres impulsos, creo Otra latita Ya tengo veintiuna, ¿eh? Ya me queda poco A ver, por aquí Ya estoy ya en las últimas Creo que estoy en la última zona ya Me parece Efectivamente estoy en la última Me faltaría, pues eso Tener más daño Para poder enfrentarme al Al placton Mira, aquí tenemos otra lata La número veintidós Me faltan ocho latas Estoy en la parte del suelo No sé si hay Latas en la parte superior Mira, aquí tenemos otra lata La número veintitrés La número veinticuatro Veinticuatro Aquí tenemos otro impulsillo Aquí arriba en la fuente ¡Olé! ¿Y esto qué es? Ah, buena lata La número veinticinco Otro impulso ¿Cuántos impulso tengo ya? Ocho de nueve Me falta uno Me falta uno Y solo me faltan más Que visitar aquella zona Vale, otra lata Veintiséis Otra lata aquí Veintisiete Me faltan tres latas Y un impulso Lata Veintiocho Aquí en este lo tenemos Lata Veintinueve Impulso ¡Olé! Y otra lata Ya tenemos todo ¡Chacho! Oye, que aquí había una lata Ahora, ahora Había una lata Y no me ha hecho el sonido Me he mosqueado ¡Vamos ahí, chacho! ¡Vamos ahí! Ya tenemos Todos los impulsos De la zona No entiendo Porque aquí en el Fafú Me faltan cuatro Y ya está, ¿no? Tenemos todos los impulsos Y aquí tenemos también Esta misión hecha Los panes Y solo me falta Destruir Ciento cincuenta doblones Que va a estar difícil Porque como están Lo de los huevos Va a estar dificilillo Voy a meter la botella Entre pecho y espalda Uno, tengo dos Tengo dos A ver si lo llevo Al cachitas este A nivel cinco Voy a pillarme unas pociones De como todo Es que madre mía Lo que tardo en Espera Este En esta parte mejor, ¿no? Vale, porque este es el primero Y tengo que hacer ciento cincuenta Uy, sería brutal Me iría Me iré en la parte de abajo Vale, a ver el plato Si podemos derrotarlo No, me falta mucho daño, ¿eh? ¡Uy! Todo el daño que me falta Por aquí tenemos Los huevos estos Pero los huevos de oro ¿Dónde están? ¿Dónde están los huevos de oro? Aquí, aquí, aquí Le bloqueamos almejas Y habría que abrirlos aquí Para aumentar el daño Voy a ver si miro Encuentro doblones Estos doblones quizá Se rompan mejor Madre mía Hasta que consiga hacer ciento cincuenta, ¿no? Porque no hay nada Zona ahí de pila de doblones, ¿no? Bueno, pone anywhere, ¿no? Anywhere quiere decir En cualquier lado, ¿no? Ah, amigo Si ha funcionado Ha funcionado Pues tenemos que buscar Una zona donde haya muchos de esos Porque pone en cualquier lado ¡Oh! Que me mato Así que me he venido A la primera zona, ¿vale? Como puedes derrotarlo donde sea Y vamos a ir rompiendo, ¿no? Es que tiene que haber una zona Donde haya varios Aquí hay pilas de doblones Uf, hay pilas de doblones Pero me abre mucho huevo Tengo que encontrar una zona Donde solo haya pilas de doblones Aquí en este lado Aquí tengo dos Lo que pasa es que no sé si se reponen Vamos a ver si se reponen Pero se reponen muy tarde o no Bueno, no está mal, ¿eh? Esta zona not bad Pues está saliendo nada más que doblones Así que puede ser que esta sea buena zona Bueno, chicos Pues me voy a quedar aquí, ¿vale? Luego os digo el tiempo que he tardado 11 minutos después Pues sabía yo que este era Este era buen sitio, chavales Ya lo tenemos Los 150 doblones Reclamamos Y vamos a la tarea final Estoy en la licencia ¿Y dónde? ¿Y dónde velo? Está hasta el ombrico Este Vamos para el final Yo creo que estaba aquí en esta zona, ¿no? ¿Dónde? Ah, mira, aquí está la licencia Uy, ya la he encontrado, chicos Vamos para allá Rompermela ya Qué rapidez, ¿no? Pues ya tenemos un nuevo Morph, chicos Reclamamos de nuevo Skylian Fanzinson Morphs Aquí lo tenemos, chicos Vamos aquí, vándolo Está en la última zona, ¿vale? No está en donde tiene que estar Vale, debería estar aquí Donde el calamar, ¿vale? Pero donde el calamar no Está en donde pone otro Aquí al final ¿Qué pasa, chavales? Ahora lo que tenemos que hacer Es sacar huevos Para conseguir hacer un equipo enorme Y poder ya destruir a... ¡Eh! Chavales, vamos a echar una mano Echemos un cable por aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Que se vaya a mover ¡Ah! Te voy a ayudar, te voy a ayudar Hell you Hell you ¡Tachán! Vea, que te eche un cablecito Me dan también bonificación a mí, ¿no? Muchas, muchas de nada Muchas de nada, chicos Veamos a abrir ya huevos ya legendarios Que los tenemos aquí Porque el otro no sé cómo andará Pero voy a abrir legendarios Que esto es lo mejor, chicos Hasta que me quede sin dinero Una eternidad más tarde A ver, me he abierto unos cuantos huevos Ya tengo 3,22 cuatrillones A ver si ahora esto es suficiente Porque no me acuerdo ¿Cuánto necesito para destruir al... Al guardián? Vamos a verlo ¿Tengo suficiente? ¡Tengo suficiente, chavales! Una, con unos cuantos huevos que habrá ahí de dorados Ya lo tenéis ¡Vamos, chavales! ¡A por ellos! ¡Desafiando al guardián que estamos! Mira el pepino Mira el pepino ¡Qué gracioso! Vamos, no creo que tenga problemas Como tenga problemas lo intento otra vez Pero tengo mucho más daño de lo que me piden ¡Sí, sí! ¡Me lo voy a reventar! Hay algunos que parece que no hacen nada, ¿eh? Están ahí parados Es que ni golpean, ¿eh? Ni golpean ¡Vamos, vamos! ¡Que más suelo a 30 segundos! ¡Ole, ole! Venga, a ver si conseguimos abrir unos cuantos huevos de estos Muy buenas, joven A ver si podemos abrir por lo menos dos Porque el tercero pasa a mí que no me da tiempo, ¿eh? ¡Aponesse, aponesse! Ah, no me da tiempo dos nada más Bueno, no está mal Total, es para abrir huevos de este tipo ¡Ole! Bueno, chavales, pues nada Ya hemos terminado todo lo que han puesto nuevo en esta actualización La verdad es que lo he terminado demasiado rápido Se notó que estuve farmeando mucho en la anterior actualización Y nada, chicos Gracias por jugar Y nos vemos en la próxima zona Vale, en la próxima actualización Hasta luego, chavales ¡Haduken!